Hola, Cristi, buenos días, ¿Cómo estás? Buen día. Saludos, muy buenos días, compañeros, qué alegría compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Igual, igualmente, bienvenida. Aunque sea por teléfono tenerte. Ajá. Feliz de estar con ustedes esta mañana. Compañeros, hay un tema que a mí me me preocupa, que creo que tenemos que manejar, y le doy gracias al señor en esta mañana, ¿Verdad? Porque tantas miles de personas pueden escucharnos. Eh, a principio de año, la iglesia, a nivel, como lo que somos, como cuerpo, ya sea las congregaciones en distintos países, pero la iglesia como cuerpo, tienden a hacer sus calentarios anuales, ¿Verdad? Tienden a decir, bueno, vamos a vamos a enfocarnos en esto, vamos a tener tantos recursos, vamos a coordinar ya los eventos, y hay algo que realmente eh Dios ha puesto en mi corazón, porque nosotros tenemos que, y yo lo voy a decir con mucho, con mucho respeto, este, mucho respeto. Yo creo que este año tenemos que olvidarnos de los calendarios anteriores. Estamos en un tiempo distinto. No es el año de decir, ay, vamos al día del aniversario, el día del pastor, el día de este, y no es que eso sea malo, pero nosotros tenemos que con carácter de urgencia, comenzar a tocar temas que son indispensables, que como cuerpo de Cristo, nosotros toquemos. Y yo le doy gracias al señor que podamos hablar de esto justamente en este tiempo, porque sé que hay mucha gente preparando en este tiempo su calendario, y yo quisiera que consideráramos juntos cinco temas que me parece que son primordiales, que nosotros tengamos en primera fila. Así que, bueno, habiendo dicho esto, y sabiendo que somos la luz y la sal de la tierra, me gustaría compartir estos cinco temas. Vamos a ver, vamos a ver cuál es el primero. Muy bien, el primer tema que entiendo que la iglesia como cuerpo tenemos que tocar ya es el tema de la identidad. Nosotros tenemos un problema graso con este tema. Como la iglesia, yo creo que a nivel general, estamos bien perdidos en el asunto, porque hemos permitido que el mundo nos adoctrine. Fíjate que la psicología ha ido cambiando su visión. La música, todo lo que está alrededor de nosotros, o sea, ya sea desde una perspectiva médica, desde una perspectiva de entretenimiento, se ha cambiado tanto y tanto y tanto la visión en relación a este tema, que hemos permitido que el mundo nos adoctrine. Entonces tenemos un problema graso. No solamente es una cuestión de que hay congregaciones que han decidido, no, no vamos a no vamos a vivir lo que dice la palabra de Dios, sino que vamos a vivir lo que nosotros creemos, sino que por otro lado tenemos congregaciones que han dicho, no, no vamos a vivir lo que otros dicen, pero tampoco vamos a atender el tema. Entonces es necesario, y aquí hay algo bien importante, fíjate, la Biblia dice que con misericordia y verdad, es que nosotros tenemos que atajar el pecado. Entonces yo creo que estamos en un buen punto, yo creo que estamos en un buen punto. Fíjate que antes, cuando los muchachos o los adultos también tenían situaciones, confusiones de identidad, ellos no podían hablar, no, no se habla. Ahora, ellos están dispuestos a hablar, así que estamos en un buen punto. Ahora, el problema es el otro lado. Nosotros no estamos preparados para atender esas necesidades, esas preguntas. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es prepararnos en este ángulo, y yo le voy a decir algo, hay excelentes recursos. Yo recomiendo a ojos cerrados, por ejemplo, hay un español que se llama Juan Varela, él tiene varios libros de esto, él da entrenamientos de esto, como los seres humanos en las experiencias de vida pueden de alguna manera vivir cosas que pueden de alguna forma desvirtuar el que, cuál es tu valor, las atracciones, el tema del manejo de relaciones. Entonces es bien lindo porque te va llevando paso a paso, o sea, no va directo a la sexualidad, sino que los jóvenes pueden ir recibiendo el mensaje desde el ser, desde lo que eres. Y me parece que la iglesia tiene que entonces prepararse en esto. Yo recomiendo a José Herrado recursos como estos. No me parece que el pastor es el único que se tiene que preparar. Nosotros somos una iglesia, y como cuerpo, como cuerpo de Cristo, todos tenemos la misión de ser luz. Aquí no es que Dios le, imagínense una vela en el altar y todos los demás recibiendo. No, nosotros todos somos luz. Y es importante que todos los preparemos. Así que creo que este es el primer tema que nosotros tenemos que considerar seriamente. Excelente. Cristi, este recurso que tú mencionas, aparte de los libros, tiene algún site de internet que tenga material, que la gente pueda acceder y comenzar a consumir ese buen contenido de manera inmediata. Sí, yo pienso en las redes sociales pueden buscarlo, Juan Varela, y contactarse con él. Él da talleres todo el tiempo, y da talleres que son bien diversos. Yo con él, por ejemplo, di un taller que era para jóvenes. Hay talleres que él dan, que son seminarios de como de ocho o diez clases que son para líderes, los que quieren trabajar con la iglesia. O sea, la verdad es que es tremendo. Se llama Juan Varela y y esta es una de las alternativas porque sabemos que hay muchos incluso muchos hermanos, amigos puertorriqueños que se han preparado excelentemente, ¿verdad? Esto es solamente uno de los ejemplos. Así que retomemos este tema que me parece que nunca lo debimos haber cedido. Sí, sin duda alguna. Qué bueno que lo pones, ¿verdad? Como un reto, y qué bueno que tú como recurso puedas traer esto, estas recomendaciones, porque le estás hablando, ¿verdad? A la a la iglesia, y aunque algunas personas pueden ponerle a este tipo de recomendación, este como una lupa de fue un comentario negativo para la iglesia, o fue una crítica para la iglesia, en realidad es todo lo contrario, es en la línea de que la iglesia despierte algunas cosas, o que agarre algunas herramientas que no está utilizando para ser más efectiva en el trabajo que Dios le mandó a hacer, por lo menos yo lo veo así. Así es, el mundo nos necesita. Sí. El mundo nos necesita. El segundo tema que creo que tenemos que con carácter de urgencia también atender y adueñarnos del tema, es el tema de la salud mental. Las personas necesitan herramientas para sobrellevar los golpes de la vida. Entonces, nosotros necesitamos crear programas en nuestras congregaciones, que sean desde una perspectiva integral, que nosotros podamos desde el área de espíritu, alma, y cuerpo, atender las necesidades. No solamente, mire, esto es tanto para la comunidad, como para la congregación. Por ejemplo, este seminario virtual que yo estoy haciendo gratuito, se me han metido gente cristiana como gente no cristiana. Esa gente linda, que tú sabes que no son cristiana, porque rápido te empiezan a decir, este, gracias, porque en medio de la charla, además de las cosas que aprendí, este, de ciencia, yo, este, me di cuenta que que necesito acercarme más a papito Dios, que tú eres un ser de luz, ¿verdad? Y con ese vocabulario que uno dice definitivamente, ¿verdad? Son personas que están afuera, pero que están buscando. Entonces, nosotros como iglesia, tú sabes lo que es que podamos proveer esto cuando ve a todo el mundo. La mayoría de la gente tiene a alguien, porque si no son ellos, es alguien. Tengo un hijo, tengo un tío, tengo una mamá que está triste, pero en esta congregación de mi comunidad están proveyendo estos recursos. Y entonces, es tan importante, y importante desde una perspectiva integral, porque esto ya tiene que dejar de ser un tabú de que si tú estás en esto es porque no tienes fe. Y por otro lado, tampoco se puede atender solamente desde una perspectiva biológica. También hay espiritualidad en esto. Entonces, si la iglesia se prepara, y yo te voy a decir algo, que muchos recursos tenemos. Ahí sí que te voy a decir, tú no mira alrededor, y tenemos tantos psicólogos, psiquiatras, consejeros profesionales, consejeros pastorales, tenemos tanta gente que se ha preparado. Entonces, en tu calendario, en tu, en tu, en tu agenda del año, tiene que estar el tema de la salud mental. Y yo recomiendo que mira, lo integren con libros. Hay veces que quizás tú no sabes cómo atender las cosas, pero hay tantos libros. Puedes hacer células con tu congregación, que las células en los hogares, todos estén leyendo este libro de salud mental, un libro de salud mental, y que juntos puedan cuando se reúnan compartir. Mira, yo estuve leyendo esto y yo quiero compartirles cómo yo me siento. Y en eso también hay sanidad, porque esa es una de las técnicas más importantes en la salud mental. Cómo ayuda el desahogarse, cómo ayuda el tener amigos, cómo ayuda el saber que otros están pasando por lo mismo. Iglesia, atendamos la salud mental. Y es porque ves un crecimiento en el tema de la salud mental, problemas de salud mental en el contexto de la iglesia. Definitivo, bueno, es que nada más ver las estadísticas de cómo esto ha subido. Y de hecho, a nivel mundial subió los suicidios y subió las depresiones a nivel mundial, ¿verdad? Pero no solamente eso, si nos vamos, si cogemos y sabemos que nuestra audiencia llega al mundo entero, pero vamos vamos a entonces a reducir por un momento y pensar en Puerto Rico. El tema de la salud mental empezó en Puerto Rico, o sea, se incrementó desde el huracán María. Desde el huracán María nosotros tuvimos un incremento en las depresiones, en las llamadas telefónicas, a lo que tenía que ver a centros de emergencia. Es importante que nosotros entendamos que esta necesidad está y que como iglesia, quién mejor que nosotros que tenemos al príncipe del paz, al pan de vida, a la luz del mundo, para nosotros prepararnos en este tema. Saber que si un varón está deprimido o una mujer está deprimida, quizás también tiene que ver con su sistema hormonal y que nosotros podamos tener las herramientas para poder ayudar. Excelente. Qué bien. Y no, y no, que qué bueno que mencionas lo de la parte hormonal, porque casi siempre queremos espiritualizar todo y no todo se reprende. Hay cosas que se que se busca asistencia médica. Obviamente siempre lo espiritual predomina, pero pero esa parte médica también hay que buscarla. Así es, porque como nosotros somos un ser integral, una cosa abre una puerta y acepta todo lo demás. Y hay que buscar la raíz definitivamente. Gracias, Mori. El tercer punto que creo que tenemos que atender con carácter de urgencia es el tema de la pornografía y de la pureza sexual. Nosotros hemos permitido que las personas depravadas sean quienes se adueñen de estos temas de sexo y yo y yo te voy a decir algo. Yo veo los padres bien perdidos en esto. Yo creo que la iglesia como cuerpo de Cristo va a tener que meterse a entrenar a los papás porque yo los veo como como bien perdidos en el asunto. Hay que adueñarnos de estos temas. Tenemos mire, tenemos, tenemos series en Netflix, tenemos música de Bad Bunny, tenemos, entonces todo es una depravación, depravación, todo es una depravación y los papás se sienten como y que puedo hacer yo. Pues mira, puedes hacer mucho porque tú siembras la primera semilla y la primera semilla tiene un impacto en el cerebro y también tiene una promesa de parte de Dios que lo que tú siembres en ese camino de ese niñito cuando esté empezando va a dar fruto. Así que nosotros tenemos que entrenar a los padres en el tema de la sexualidad y yo le voy a decir algo. Tenemos que buscar recursos literarios porque hay veces que la gente dice ah pues voy a voy a dar un retiro al año. Un retiro al año no nos enseña nada. Sí. Tiene que ser tenemos que hacer programas de esto y hay libros excelentes para que nosotros podamos decir no yo voy a atender esto sí o sí porque no podemos permitir que la depravación como dice la palabra no mancilles tu lecho y nosotros tenemos que abrazar abrazar la pobreza sexual Dios hizo la sexualidad y él es el que nos dice cómo vivirla para poder disfrutarla para poder realmente tener un estilo de vida que no solamente le agrade a Dios sino también que usted sea una persona feliz porque hay una verdad mentira que el pecado hace feliz al hombre. El pecado no hace feliz al hombre. Lo que hace feliz al hombre es Cristo. Ese es el gozo y en esa santidad entonces tenemos que prepararnos en este tema. Yo sé que el tiempo ha ocurrido así que voy a cerrar en vez de con cinco voy a cerrar con este último que me parece que es un tema tan importante y es el tema del avivamiento. Yo les digo honestamente mis hijos yo creo que la iglesia está ávida de un avivamiento. Me encanta cuando en segunda de Timoteo 1 6 Pablo le dijo a Timoteo yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios y nosotros necesitamos sabes cómo se aviva el fuego ¿Verdad? Viviendo la palabra de Dios. Cuando comenzamos nuevamente a juntarnos para orar cuando como como en el libro de los hechos cuando nos juntamos nuevamente para alabar al Señor. Cuando comenzamos a vivir una vida que agrada a Dios. Cuando dejamos los chismes y la y y y y el vivir como hablando tanta cosa y comenzamos a vivir una vida que honra y que glorifique al Señor. Tenemos que tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos y la iglesia está ávida de eso. Así que yo les recomiendo ¿Verdad? Que este calendario mire no entretengamos a nadie. No estamos para entretener gente. Estamos para buscar a Cristo. Este mundo nos necesita. Hay un texto con el que yo quiero cerrar porque me llamó mucho la atención. Tú sabes que nunca me había dado cuenta de esa parte del texto. Muchas veces nosotros leemos Mateo 5 13 que dice que somos la salve la eso lo hemos leído tantas veces y que si la sal deja de estar salada ¿Cómo podrás recobrar su sabor? Pero mira esta parte nunca me había dado cuenta. Dice que la gente la tiraría a la calle y la gente la pisotea. Si la iglesia no sala el mundo nos va a pisotear. Así que o nos levantamos con poder a salar a devolverle el propósito a la gente a devolverle a la gente en la palabra de Dios aquello que realmente nos preserva o el mundo nos va a pisotear. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia de que la luz de Jesús, la luz de Jesús sea exparcida a través de nosotros y si no hacemos lo que tenemos que hacer entonces seremos pisoteados y eso no lo podemos permitir una vida mejor. Excelente. Gracias por tu esfuerzo ¿Verdad? Se que han estado afrontando algunos retos durante estos días pero bueno vía telefónica logramos ¿Verdad? Tenerte disponible para el segmento te bendecimos tremendos cuatro puntos y el quinto de un día de estos no. Seguro. Quinto punto. Claro que sí, nos quedamos al pendiente. Gracias. Una vida mejor segunda parte a las diez. No, mentira. Muchas bendiciones. Amén, éxito, mucho éxito.